perfecto muchachos empezamos directico de hasta desperté al gatico y hoy tenemos stray o estray o como le digan porque la verdad es que sé que es un juego espectacular más hacer una especie de simulador de michi en un futuro distópico se dirán que es disto porque no tengo ni idea pero es un futuro donde al parecer ya no hay humanos la verdad no sé muy bien de qué va así que vamos allá sin más pero su gano con control porque decía yo juego con control si me lo recomiendan yo juego con control así que vamos allá y Michis, perfecto me encanta a ver, me juego con la colita al Michi, mira que no jodas, que no jodas el mejor juego que jugamos más tenemos una cajita, supongo que ahí nos acostaremos, vamos a jugar con este somos una familia de Michis jugamos entre nosotros, no somos contrincantes en ningún aspecto y mira tan bonito como si nos acicalamos entre todos ah, podemos ir a acostar con ellos mira les estaba diciendo, es hora de dormir amigos Michis a ver, vamos a ir a buscar ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya pasamos la noche durmiendo Aunque bueno, el día también estaríamos durmiendo Todavía hay que decirlo Que tenga gatos, sabrá que duermen por el día y por la noche Aunque supongo que es porque no tienen que salir a cazar Bastante bonito el gato Ah, puedo saltar de un lado a otro ¡Oh, perfecto! ¡Ay, todos me responden! ¡Meow! ¡Ay, miradlos como juegan allá! ¡Juguemos, juguemos! ¡Juguemos conmigo! ¡Opa! Bien, 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 muchachos Empezamos bien Fueguito tranquilito con el que vamos a estar relajados Con el que vamos a pasar lo más de bien ¡Ay, mira! Podemos también arruñar aquí nosotros Marcamos territorio, muchachos Le echamos una fila de garras Vamos a correr Tenemos un poquito de agua ¡Bah! Está espectacular Para cualquiera que sea un amante de los gatos Ya te digo yo que esto está espectacular ¡Ay, podemos hacer algo! ¡Ay, qué pasó, amiguito! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Así cálame, muchacho! ¡Así cálame! Hola, guapa Me llamo ElTeyu090 ¿Querés que nos así calemos un poco? ¿Qué? Por lo menos que no le vaya a pasar nada a mis amiguitos gatos Porque Me da algo Me voy a caer yo Me voy a... Me voy a... Me voy a... Me voy a... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¿Será la misma persona que me está viendo desde las cámaras? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a bajar por un balde, si hay tantos baldes y tal, ha de ser por algo, tol ya, esto es un gatico me esta gustando mucho, he de admitir, bien, ahora que la niña llora, no sé que de alguna forma podría subirme en la lata de pintura y arrancar lo que hay aquí arriba, pero evidentemente no, y seguimos, a ver, follow me, te sigo, te sigo, me unté las patitas de pintura, bien, seguimos, tumbamos todo porque somos gatos, agüita, agüita, bien, 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 cualquiera que le gusten los gatos, bienvenido sea, voy a aquí, bien, bien, que fue eso, que tengo que subir allí, ¿no? El gatito se ve hermoso, no sé si de pronto era parte de quien me esta pidiendo ayuda, el gatito esta usted, ¿no? Ay, a correr, a correr, a correr ¡Malditos bichos! ¡No se acercan a Mikatiko! ¡Los muertos! ¡No me toques! ¡Los muertos! ¡Chapa! Me ensuciaron. ¡Venerados! A ver, Mauryaimos. Cuando Maurya es como si me comunicara con él. Aquí tiene que vivir alguien humano, porque no es normal que haya una cama si es un droide. Diría yo. Interesante. Vamos por acá, pues. Ah, se me cayó la pila. Departamento. Bien, ya no estamos en la ciudad muerta. Muerta. Necesito ayuda. A ver, ¿qué me van a decir aquí? Datos dañados. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Entra por la puerta. Enciéndelo. Encuentra un cuerpo. Al parecer estamos ayudando a una inteligencia artificial. Tengo que traer baterías aquí. ¿Aló? ¿Hay un cuerpo para despertar? Tengo que traer batería querar Gracias por ver el video